Tía, que trompazo cabrón, mira, 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 a ver la muchacha, menos la conozco yo Anda, cala, anda Mira, 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 mira Eh Uy, tía Vamos a la pañada, tía ¡Me mata! 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué se habrá metido? ¿Qué se habrá metido en el cuerpo? ¡Tía! ¡Mala, cabrón! ¡Mala, cabrón! ¡Mala, mala! ¡No entré ahí! ¡Mala! ¡Mala, cabrón! ¡Cabrón, malo! ¡Cabrón, malo! ¿Qué haces lo que haces? ¡Estás tratando mal a ti, así! ¡Mala! 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 ¡Pega un trompazo en la cabeza! ¡Píselo en la cabeza ahí por sinvergüenza! ¡Cabrón, malo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No entonces venía para acá la tía